Continuamos con Persona 5 Demuestra la sociedad que existe, busca tu próximo objetivo Desde la semana pasada lo hemos dejado Así que vamos a ver más o menos Lo que dijo Nakamura Hara A repasar un poco lo que hemos quedado Estuve pensando en el que había dicho Nakamura Hara Y se estaba hablando de Madarame El artista famoso, pues sí Es verdad, tenemos que ir a la galería de arte Ant te había invitado, este chaval nuevo Este chaval que me parece que se une al grupo Mañana me acompañará la señorita Ant Vale, nosotros que hacemos Vamos a ver una peli, ¿no? Hacemos espectro Claro Hemos terminado los exámenes, ya podemos ver alguna cosa Es una extraña historia sobre una mujer que puedes hablar con los espíritus de los dispuntos ¿Crees que esa mujer se unirá a los ladrones fantasma? Nos vendría de perlas, ¿eh? Menuda mujer, encima es leal a los espíritus de los muertos Puede que hayas aprendido algo de gentileza después de ver este drama Vale, nuevo punto de inofensivo Pues está siendo tarde, acostémonos pronto Yo quiero ver los resultados de los exámenes Que es el tema de... O estamos bajando mucho la popularidad, ¿eh? De los ladrones fantasma Vaya Domingo, día de fiesta en Tokio o en Japón Uno tiene que ir al instituto y llueve Genial ¿Para qué es esta cola? Así será la exposición que empieza hoy Esto va a reventar Volvemos a ver en otro momento Lo quiero, pero es tan caro Debería pedir un préstamo Me gustaría verlo, vayamos juntos un día Ojo que mementos, cuando llueve es peor Si vamos a mementos, vamos a liarla ahí un poco Yosuke ¿Para qué es lo que mementos, cuando llueve es peor ¿Qué es eso? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Bien, te voy a enseñar. Tengo cosas que me escribes. ¡Vale, luego! ¿No? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No, no! a ver el mensaje caer en el mes y penda que es alto marcar no el coche No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.